¿Cómo combinar la sociología con las relaciones internacionales? Bueno, estimado embajador Julio César Pineda, como podemos notar, la sociología y la metodología del modelo de Naciones Unidas se encuentra básicamente aliado en lo que serían los problemas y los conflictos que se producen hoy en día en la comunidad internacional, como puedan llegar a ser los problemas sociales que se están viviendo hoy en día. Por ejemplo, se podría tocar dentro de lo que serían estas simulaciones el tema del Estado Islámico, que ha sido uno de los mayores problemas que se están generando dentro de todo. Sí, porque la variable sociológica se olvida muchas veces en el análisis internacional, se queda más en lo jurídico y en lo político. Y todo tiene una raíz social, ¿no? Es correcto. O sea, se puede notar como los problemas sociales se han ido abandonando y se ha ido tomando más en cuenta lo que serían las políticas y el problema jurídico para poder actuar ante ello. Y no se genera, no se gesta lo que sería el cambio social, que es el cambio que permite generar el progreso hacia el futuro. Y en los modelos de Naciones Unidas, ¿cómo logran introducir estos temas? Bueno, evidentemente basándose en lo que serían las crisis sociales, ante todo, por ejemplo, como lo he mencionado, el tema del Estado Islámico, el tema del desarme, el tema del Consejo de Seguridad, de cómo podría actuar ante ello las Asambleas Generales, los ECOSOCs y diversos comités que podrían actuar dentro de ello. En verdad, esto ha generado un movimiento dentro de la juventud venezolana que permite y puede actuar directamente a resolver conflictos de índole internacional con la capacidad de poder solucionar estos tipos de problemáticas. ¿Cómo está organizado el modelo de Naciones Unidas al cual ustedes pertenecen? Bueno, la MUNUSB es una institución que posee 13 años ya de haberse creado. Anteriormente, desde el 2015, nosotros estamos viajando a lo que sería la Universidad de los Andes en Bogotá. Es una universidad la cual nos ha dado el recibimiento ya, MUNUA, como tal es el modelo del que nosotros asistimos, y es el que ha permitido, bueno, que tanto diversas universidades venezolanas como la Universidad Central de Venezuela tengan la mejor participación dentro de esta competencia. ¿Cuáles son los temas que van a discutir en el próximo evento? Bueno, MUNUA tiene como centro, o sea, su palabra central dentro de este evento se podría decir que sea la seguridad. El año pasado, bueno, o este mismo año, en las fechas de marzo, el tema que ellos tocaron directamente fue el tema del terrorismo. Este año se están basando en lo que sería la seguridad y el desarrollo como tal de la humanidad. ¿Has participado en otros modelos anteriores? Sí, bueno, participo desde el 2009 en los modelos de Naciones Unidas colegiales. Ya desde la universidad he progresado básicamente desde el año anterior, bueno, o el año pasado, que he podido desempeñarme dentro de esta institución, que bueno, fue decir, la primera institución la cual me ha formado como delegado de las Naciones Unidas a nivel de universidad. ¿Qué deja para los jóvenes participar en esos modelos desde el punto de vista pedagógico? Bueno, el liderazgo, la oratoria, la negociación, y bueno, el saber resolver conflictos es lo que permite que esta actividad te pueda dar todas las mejores herramientas y seas esa persona que en verdad buscas ser dentro de un grupo estudiantil. ¿Qué posibilidad de apoyo necesitan ustedes de la empresa privada, de sectores que puedan fomentar ese tipo de actividades? Claro, por supuesto. Bueno, se puede tomar en cuenta que esta actividad se genera, o sea, se busca el financiamiento propio de los estudiantes. Lamentablemente, como sabemos, no se cuenta con los recursos necesarios para poder viajar. Entonces, buscamos cualquier tipo de ayuda que nos pueda suministrar la empresa privada o hasta las mismas empresas públicas. Sin ningún problema, nosotros, la MUN UCB permite y acepta cualquier tipo de donación, cualquier tipo de patrocinio que permita la participación de esta institución en el próximo viaje. ¿Hay una página web para información? Claro, por supuesto. Bueno, tenemos nuestro Twitter, que es arroba la MUN Piso UCB. Tenemos nuestro Instagram, que es la MUN UCB. Y tenemos nuestro Facebook, que es Delegación la MUN UCB. Cuando ustedes salen de la universidad, ¿siguen la actividad diplomática? ¿Alguna de ustedes? Bueno, por lo general, sí. Se busca mucho también el desarrollo de las personas dentro de lo que serían las diversas ONGs. También se consigue muchísimo que los estudiantes de estudios internacionales o de derechos llegan a las Naciones Unidas. También se busca el desempeño o, de hecho, la representación, que muchos trabajan en lo que sería el tema de cancillería o diplomacia diplomacia dentro de todo lo que sería el mundo de Naciones Unidas o la representación dentro de una embajada. ¿Tú mismo, que estudias sociología, quieres estudiar como segunda carrera de estudios internacionales? Es correcto. ¿En dónde lo vas a hacer? En la Universidad Central de Venezuela. ¿Qué otras actividades futuras tienen ustedes como Movimiento de Naciones Unidas? Bueno, la MUN UCB como Movimiento de Naciones Unidas es una delegación que se forma año a año para ir a buscar la mejor representación ante lo que sería la competencia internacional y las competencias nacionales, como lo es Movenu 2016. Bueno, podemos notar cómo esto ha generado el mejor desarrollo y las mejores aplicaciones para poder formar y poder generar los líderes que esta sociedad tanto necesita. ¿En el caso de Colombia, qué universidades participan? Bueno, tenemos la Universidad Nacional, la Universidad Javeriana, la Universidad de los Andes, tenemos la Universidad Nacional y, por lo último que comprendo también, está la Universidad Javeriana, que permite también tener excelentes referencias con las universidades venezolanas. Y por parte de las universidades venezolanas, ¿quiénes van a participar? Bueno, las universidades venezolanas este año participan nuevamente la Universidad Central de Venezuela, la Universidad Católica, la Metropolitana, la Universidad Simón Bolívar, la Universidad Santa María y tengo entendido que la Universidad de Carabó también este año va a participar. ¿Hay una federación de movimientos de Naciones Unidas en todo el país? ¿Constituiría exactamente no? Pero evidentemente la interconexión entre delegaciones ha permitido que esto se convierta en una institución dentro de lo que es nuestro país. Cabe destacar que los venezolanos tienen excelente rendimiento en lo que son las competencias internacionales y, además de ello, también poseen un alto reconocimiento a nivel nacional, en vista de que los venezolanos están ubicados, según la página Best Delegate, del tercer lugar como los mejores debatientes en modelo de Naciones Unidas. ¿Cuáles son los centros más importantes de debate de Naciones Unidas en el exterior? Bueno, existen las competencias, por ejemplo, como ENUN, que es el modelo que se lleva a cabo en la Organización de Naciones Unidas. Tenemos también los modelos de Naciones Unidas que se llevan a cabo en la Universidad de Harvard o Wormund también, que tiene sede rotativa. Y bueno, en Latinoamérica, considerado como uno de los mejores modelos de Naciones Unidas, MONUA, que se lleva a cabo en la Universidad de Los Andes en Bogotá. ¿Y en cuanto a la universidad donde se desarrolla, hay asistencia, ayuda, para que ustedes puedan, al margen de la docencia tradicional, tener estos ejercicios? Bueno, los profesores en las diversas escuelas nos han apoyado, han buscado ante todo generar los espacios y poder generar ese lugar de conocimiento donde los estudiantes, más allá de prepararse para una simulación, tengan altas cargas académicas para que puedan dar lo mejor dentro del debate. Los jóvenes que llegan ahora a la universidad, ¿cómo hacen para incorporarse a las distintas facultades, a los modelos que están funcionando? Bueno, en lo que serían los periodos de marzo, de marzo a abril, se genera lo que sería una feria, bueno, la Universidad Central de Venezuela, una feria llamada Feria MUN, o Expo MUN, la cual los estudiantes van y se inscriben dentro de los diversos stands y realizan sus pruebas, entrevistas y debates para poder clasificar a la delegación. Bueno, muchísimas gracias Alejandro Pomblas, delegado de la MUN de la Universidad Central de Venezuela, estudiante de Sociología y futuro estudiante de Relaciones Internacionales. Nosotros vamos a otro compromiso comercial y seguimos con otras informaciones y otros escenarios, siempre con nuestros análisis en profundidad. ¡Gracias!